Respecto a los expertos que tuvimos, pueden preguntar lo que quieran. Aprovechen. Si tienen alguna pregunta, por favor levantan la mano. Yo aquí y les llevamos el micrófono hasta allí. Bueno, hola. Bueno, buenos días. En primera instancia quiero felicitar a todas las personas que han hecho la presentación. Tengo un comentario que a la vez estaría dirigido tanto a David como a Juan. En el sentido de que yo veo, bueno, voy a partir por la antepenúltima presentación de David. Donde David hacía una invitación, creo que fue más un grito al aire, de cómo podemos apoyar este tipo de iniciativas que claramente tienen un impacto en lo social. El caso de Valentina no es único, como lo decías, en la región. Y si nos ponemos a explorar a nivel nacional vamos a encontrar miles de Valentinas que necesitan ese tipo de iniciativas. Pero también en este evento ha ocurrido algo que veo muy interesante. Y es que la respuesta a ese grito que nos lanzaba se ha encontrado en otro tipo de experiencias. La idea va en el sentido de que yo encuentro respuesta a ese grito en lo que comentaba David. ¿Cierto? Entonces es mirar cómo a través y que este tipo de escenarios sirvan a la vez para buscar esas alianzas. Esas alianzas que nos permitan unir esfuerzos. Seguramente si nos vamos solos, como el llanero solitario, va a ser muy complicado vencer muchas dificultades que tenemos en el país. Pero si buscamos alianzas y trabajamos en equipo, vamos a encontrar esa fortaleza que en muchas experiencias también se ha vivido que ya las han superado. Entonces no quería hacer una pregunta como tal, sino hacer esa reflexión y ese comentario en ese sentido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por tu comentario. ¿Alguien tiene otra intervención o pregunta? No era para mí, era para ustedes. No, es súper breve. ¿Dónde están los reportes de tendencias? ¿Dónde están? Ah, ahí está. Ah, vale. Ya. Me faltó hacer la publicidad. En la página del Centro de Innovación, es centrodeinnovación.governo, en línea.gov.co, hay un botoncito que dice tendencias. Hay tendencias, están los reportes de tendencias, la guía de tendencias y está el análisis que se hizo de los casos documentados. Se evaluaron creo que 72 casos documentados frente a esa ola de innovación. Por si a alguno le interesa ver cómo entender qué se está haciendo en el país, los proyectos como dónde se clasificaron. Y hay un análisis como juicioso. Y si es un análisis como riguroso para tratar de entender dónde hay oportunidades. Están en, sí. Ahí va, lentamente, pero seguro. Está buscando HDMI. Lo colocan aquí. Mientras tanto, ¿alguien tiene una pregunta, intervención, duda, inquietud, comentario, aporte? No. Se vendió. Se vendió por completo. Muchas gracias entonces a nuestros panelistas. Un aplauso para ellos. Les invito a asumir el reto. Creo que los tres panelistas concluyeron con algo y es que hay mucho que hacer. Hay que tener en cuenta en el corazón a la gente, a las personas. Y hay que conectarse. Solos no se pueden. Solitos, para ningún lado. Y hay que salirse de la caja y pensar diferente. Bueno, muchísimas gracias. Les invito entonces a continuación a tomar el refrigerio. Y en 20 minutos, les invito para la siguiente actividad. Muchísimas gracias. 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 Gracias.